Hola, ¿cómo estáis? Un saludo para todos los espectadores. No se pierdan ya el musical en el 2013, va a estar increíble. Un gusto estar contigo. Hoy un año importante porque finalmente haces una obra que está muy esperada como es Kahn. ¿Qué significa ser un clásico? Bueno, es una responsabilidad gigante, pero más que nada es un privilegio, un honor y un agradecimiento gigante con Dios porque eso no lo podemos decir todos los días en este medio. Pues sabes del aprecio que tenemos en Somos el Espectador y que el teatro mexicano está en el nivel que está en mucho es por personas como tú. Ay, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que me digas esto y no me queda más que esperarnos en el teatro y ojalá y llenemos todas sus expectativas y yo creo que si les va a encantar va a ser increíble. Besos y gracias.